Desde la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos estamos trabajando en una guía de itinerarios submarinos y es que Cartagena es el único municipio de toda la zona del Mediterráneo que cuenta con dos reservas marinas, Cabo Tiñoso y Cabo de Palos Islas Hormigas, y trabajando conjuntamente el Ayuntamiento con Galpemur y gracias a los fondos europeos marítimos y de pesca y a la inestimable aportación de la comunidad autónoma de la región de Murcia, estamos elaborando esta guía de itinerarios submarinos que venimos hoy a presentar aquí con dos sinergias fundamentales, Oceanográfica y el CBA, el Centro de Buceo de la Armada. Desde aquí aprovechar la ocasión desde el Ayuntamiento de Cartagena para agradecer a la persona de su comandante Eduardo Matres el seguir afianzando este vínculo histórico que el CBA tiene con la ciudad de Cartagena, ya que ha puesto al servicio de esta guía ocho buceadores del CBA, un especialista en electrónica, para que las inmersiones sean lo más controladas y seguras posibles. Trasle a daros nuestro agradecimiento, su comandante, y luego también a Oceanográfica. Darle las gracias a Oceanográfica y a la persona de Arturo Boira por poner su experiencia internacional en Europa, en África, en Sudamérica, al servicio de este proyecto en Cartagena. Pocas ciudades del mundo tienen en sus piedras y en sus fondos más de 3.000 años de historia. Egipto, con su mar muerto, México y su ribera maya, y Cartagena. Orgullosa de esta sinergia tan importante. Muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer la iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena, que pone en valor, yo creo que uno de los mejores entornos de buceo del mundo, se puede decir perfectamente así, y que al final de cuentas permite que nos conozca la sociedad, que también es muy importante. Agradecer a la Agencia de Divulgación Oceanográfica el entusiasmo que ha puesto, contagioso, y al final nosotros estamos encantados porque hemos hecho lo que nos gusta. Hemos buceado, hemos empleado equipos electrónicos, hemos continuado nuestro adestamiento, pero en una tarea que es beneficiosa para la sociedad, que entronca muy bien con la misión de la Armada de la Protección del Patrimonio Ecológico, en definitiva hemos hecho nuestro trabajo y hemos disfrutado muchísimo. Con lo cual, pues todo estupendo. Reiterar otra vez el valor de Cartagena, ¿no? Nosotros que venimos de fuera y hemos podido visitar otros espacios del mundo, trasladar a la ciudadanía de Cartagena, que como ha vivido siempre aquí, quizá un poquito de perspectiva para saber el valor de lo que tiene es importante, ¿no? Y ahí es donde nos gustaría trasladar que Cartagena es la ciudad de los mil tesoros, ¿no? Y nosotros lo hemos podido ver debajo del agua, pero también lo hemos podido ver en sus museos, en sus paisajes, en sus gentes. Y bueno, pues ahí enlazar un poquito también en el valor de la colaboración, ¿no? Esta vía nos está permitiendo conseguir colaboraciones estrechas con entidades como la Armada, que tiene mucho que aportar al cuidado de nuestro patrimonio, y nos lo ha demostrado en cada minuto que hemos convivido, la verdad. Y luego trasladar también en lo que son las actividades sostenibles, ¿no? Una actividad como el buceo, que es ejemplo de economía verde, ¿no? Una economía que cuanto más se practica, mejor puede ser para el medio ambiente. Cartagena, los centros de buceo que tienen, tenemos que agradecerles el que han sido ellos, los que han sembrado la semilla de que hoy estemos aquí, porque el que estén unidos hace que puedan pasar cosas como esta. Y bueno, agradecerles a ellos también el estar ahí en el día a día, sacando adelante una actividad que es muy, muy valiosa para el futuro y para las generaciones venideras.